bienvenidos a expo hobby bueno espero que estén muy bien porque aquí los estamos esperando para empezar a trabajar y cuánto nos gusta pintar en tela y a veces tenemos muchas dudas y en seda se animan a decorar una cortina hacer almohadones hacer una chalina para ustedes bueno entonces este es su programa vamos a saber todo cómo hacerlo y por supuesto vamos a disfrutar de este trabajo con sol y cómo estás muy bien muy bien muchas gracias muy contenta de estar en este programa esta vez bueno bienvenida de lucidar todas las dudas que hay muy bien es fácil pintar en seda muy fácil no no tenemos que decir que es difícil es difícil nada más mentira es muy fácil hay que animarse y que perder ese miedo algo que es tan tan volátil porque viste con agua y todo pero es muy placentero claro muchos tienen dudas de qué pasa cuando lo lavamos qué pasa si estamos haciendo el trabajo y se nos mancha claro es como que hay que ser muy cuidadosos hay que ser cuidadosos no podemos lijar como en la madera no pero bueno tenemos alternativas se te pasó hacemos un fondo se te salió para afuera inventamos una florcita más todo es cuestión de imaginación no tener miedo siempre con el error surgen nuevas cosas es lo más importante no tener miedo y animarse a trabajar con esto es muy fácil muy bien y veo que estás combinando esténciles con un motivo muy bien que nos gusta mucho la suculenta hoy particularmente es un despliegue de cosas no tradicionales como puedo trabajar con las butas que es el contorno para que no se salga la pintura con el agua y no hacerlo tradicionalmente que es con un piquito aplicador bueno esta es algo innovadora vamos a trabajar con rodillos con espátula como si fuera la madera pero en la cela bueno bueno entonces vamos a disfrutar que les parece bueno yo le dijo trabajar te agradezco mucho bueno bueno aquí vamos a trabajar y vamos a ver cómo es esto totalmente innovador para ustedes porque siempre están acostumbrados a trabajar con los piquitos y los aplicadores fíjense que lo que tengo solucionado acá son los rebordes para que después no tengamos que tener que hacer bordes puede trabajar con rodillo y lo que he puesto aquí es guta de color dorado con el rodillo directamente voy a presionar acá he puesto una cartulina para que no se pase para el otro lado y he trabajado sobre muselina aplicó con rodillo directamente directamente como si lo haría en la madera pero en este caso es sobre la seda voy aplicando presionando y no me voy a hacer mucho problema porque es necesario como el esténcil tiene todos estos bordecitos que se van intercalando para que no salga del todo el trabajo voy a tener que hacer un trabajo especial que en este caso voy a hacer un pedacito nada más para que ustedes vean cómo se resuelve voy a tener que con un pincel redondo muy chiquitito voy a tener que llegar a cerrar esos lugar citos que van a estar acá los tengo que llegar a cubrir porque si no es necesario que no se salga la pintura que es totalmente con agua voy a dejar esto que totalmente lo es terminado suponiendo y les voy a mostrar otro trabajo ya listo para trabajar bueno fíjense que acá he repasado todo todos los bordecitos para que yo pudiera terminarlo y ahora voy a trabajar con agua las acuarelas para seda se trabajan con agua saben por qué porque necesito que sea el vehículo para que esto vaya corriendo voy a colocar agua en medio del pétalo el agua se va a ir esparciendo hasta los bordes puedo hacer más de uno porque son lugares muy chiquitos y voy a empezar a colocar las acuarelas para seda son totalmente líquidas entonces colocó un poco de blanco en el medio ven es solamente para ir resolviendo varios al mismo tiempo voy a colocar el color rosa así se llaman las acuarelas para seda sobre la esquina para que esto haga una especie de piquito ven ahí y después voy a aplicar el verde esmeralda en la parte donde nace este pétalo fíjense que si yo lo dejo así está muy como estructurado en una forma muy definida entonces con el agua voy a tratar de juntar todos estos colores y haga hacer el efecto de la acuarela de seda que parece que fuera como acuarela de papel ven así voy trabajando y se van mezclando todos los colores es muy útil trabajar con los esténciles porque el esténcil en sí lo que me resuelve es todo el pase del dibujo que antes tenía que calcarlo totalmente en cambio con esto directamente he resuelto todo mi dibujo y no tengo que hacer ninguna trámite de andar calcando o poniendo por debajo o viendo si totalmente el dibujo está hecho en agua por el medio coloco un poco del blanco para iluminar las acuarelas para seda de monitor son espectaculares la verdad atrás se trabajan muy pero muy bien y en la novedad que este año se han lanzado las juntas de colores perlados como para que yo pueda pasarlas y hacer distintos trabajos ven acá coloco el verde esmeralda y un poquito del rojo acá en el borde citó fíjense que siempre estoy con el agua y limpiando para no incorporar más líquido en el trabajo que el necesario voy a colocar un poco del rosa en los dobleces y si tienen algún escape o alguna forma que vaya por afuera o se me salió porque la gusta no está del todo bien pasada tengo la precaución de poder hacer un fondo con agua o puedo también inventar otra flor después lo que es más importante de este trabajo es que la gusta esté bien seca y siempre siempre yo les aconsejo que no la sequen con secador dejen que total se seque naturalmente porque la función que tiene la gusta es de secarse y pasar para el otro lado de la tela para que pueda llegar a servir como un una barrera de contención para que las acuarelas no puedan llegar a pasarse ven ahí con el agua la voy corriendo voy a hacerles una de las hojas muchas veces cuando son espacios muy chiquititos puedo hacerlo sin agua puedo pasar directamente la acuarela para seda ven así haciéndole la sombra con algún otro de los tonos este es un verde limón y estoy agregando el color turquesa y con el pincel solamente humedecido voy haciendo el que se fusionen los dos cuando son lugares muy chiquitos puedo hacerlo sin agua ven acá la hoja la voy a hacer sin agua voy a colocar las pinturas voy a colocar la sombra con un color turquesa esto es para crear y para hacer cosas nuevas porque realmente es una forma no tradicional de usar este trabajo ahora con el agua voy a fusionar y a ir corriendo para que se vaya trabajando no tengo que secar nunca con secador si no sé con una con secador sabía porque así el agua va acepto que va trabajando que sea menos que quieras hacer como un efecto marmolado también pero viste el agua misma hace que sea el efecto marmolado el agua te lo te lo ayuda porque viste al incorporar agua corre la pintura y es unas cosas raras que no lo hace ningún otro tipo de pintura para telas ni acorelas ni nada muy bien y acá como tenés en este ese es todo terminado a la gusta en blanco no tenemos blanco perlado sabés que han salido al mercado 11 colores nuevos de buta con una formulación nueva que son espectaculares este es el blanco perlado tenemos blanco verde azul rojo todos perlados muy blanco y negro esto es lo bueno de siempre de las telas que sea agradable y es dúctil viste que no pesa que se incorpora dentro de la tela pensando que es una muselina que es una tela muy liviana en este caso fue una suculenta y fue para una cortina pero te puedes imaginar para un vestido de fiesta en donde están tan suavecito y tan volátil y te das cuenta que por el otro lado del revés se ve exactamente igual que de por el derecho que se tiene que ver imagínate un pareo que vos vas por la playa vuela y no se ve todo de los dos lados y con los esténciles espectacular y no con tantos diseños que hay podemos hacernos toda nuestra vestimenta cortinas así que a crear bueno vamos un corte nos vas a seguir dando unos tips y como no bueno no se vayan estamos de vuelta en expo hobby tv y bueno seguimos aquí pintando tela y acá tenemos otra cosa que no es lo que quería contar es que son formas distintas de trabajar los materiales y no formas tradicionales tradicionales pasar la gusta con el piquito aplicador esperar que se seque y al trabajar con acuarelas para con seda no sí pero esto es totalmente distinto y bueno es innovado porque se ha reformulado las los productos de monitor y están mucho mejor fíjate con un esténcil de mirarte este de hojas lo aplicas sobre esto que sería este es un pie de cama un pie de cama y es lana lana directamente o sea que podemos hacerlo sobre el sí y lo he hecho con una textura pero sabes con qué con acuarelas para seda porque uno dice un poco acuarelas para así dice me va a correr todo fíjate que no que directamente con un pincel taponador mojando las acuarelas para seda yo pudo hacer una tela que es absorbente y no se corre para nada acá super puse en el momento amarillo del otro lado qué pasa pasa traspasa un poco que poner una bolsa para hacerlo no es necesario porque se lo impregna la tela pero vos fijate que queda perfectamente para hacerlo y otra de las formas con la guta hecha formulada nuevamente he hecho esto pero con pincel directamente va pasando si lo calca a viste si no te animas a hacerlo directamente va calcando y sirve también no tiene textura y puedes hacerlo lo que te quería comentar que la gente siempre pregunta cómo lo lavar eso como lo lavamos yo lavo en el lavarropas o a mano si es una prenda plan corto sin ningún problema no tiene absolutamente ningún no se mezclan los colores no sé pero lo podemos lavar con otra prenda si lo podemos mezclar no va a tener más y el tiempo te lo juro te los comprobadísimos sí comprobadísimos bueno confiamos en monitores por favor es una excelente marca son unas acuarelas espectaculares trabajan muy muy bien así que no tengas ningún problema de lavar bueno entonces voy a hacer las cortinas para mi casa nueva con la técnica que enseñaste y las voy a lavar y bueno vas a ver que dale ningún problema no basta bueno les cuento los materiales para realizar esta cortina con suculentas necesitamos una tela de muselina guta monitor blanco perlado acuarelas para seda blanco rosa esmeralda verde limón y turquesa pincel angular número 6 redondo número 2 rodillo o espátula y por supuesto los esténciles de mil artes muchísimos una variedad impresionante sí impresionante me encantó para hacer el pie de cama sí o sí puede ser también una salina claro está bueno personalizar prendas no me lo vamos a hacer para vender pero por supuesto sí claro que sí bueno me gustó mucho gracias por venir a vender sí obvio todo no te pasa que las alumnas por sacar blusas pintadas también porque es impresionante para hay una marca muy conocida y famosa que está en todos los ciudades más importantes del mundo es toda pintada a mano a mira si no vamos a hacer propaganda no 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 por favor una prenda te sale fortuna y es toda mano si no es difícil una vez que agarras el training no es difícil no es difícil bueno vamos a hacerte caso entonces si podemos tomar clases sí que pueden tomar clases doy seminarios por todo el país por dónde estás bueno yo estoy en zona norte pero me dicen hormiguita viajera por todos lados y bueno todos los artistas próximamente en bien más y tartagal tarija bueno por todos lados realmente es así bueno lo que le da gusto si el arte hay que llevarlo a todos lados no hay que quedarse este quietito así que bueno un gusto tenerte un gusto conocerte y volvió y bueno te seguimos en las redes sociales y éstas en todas las redes como no encontrarán soli jeffert es mi nombre y está así se encuentra fácilmente hasta por google todos lados bueno bueno te vamos a google entonces y también google en espo hobby tv que lo pueden ver en facebook en youtube y por supuesto seguirnos en todas las redes y compartan el programa porque nos encanta que lo haga así cada vez somos más y además pueden disfrutar de muchísimos más programas buscar todas las técnicas que ustedes tienen como como gusto y además descubrir nuevas y está buenísimo ahí no empezar porque por ejemplo hoy ven pintura en seda y empiezan a incorporarse a otra técnica capaz que solamente trabajan en madera porcelana y bueno hay que sumar todos y por nos encantan las manualidades bueno un gusto que estén aquí en expo hobby tv los esperamos muy pronto como siempre un beso chau 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 Gracias por ver el video.